Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy deben volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis cienes Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su altar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que escoba la fortuna del corazón Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis cienes Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Oro otra vez Te busca y te некоторые Cuando muestrel ne ocupa Es un river Es un archivo Por lo largo La mi 900